Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlock.tk Continuamos hoy con el análisis de M21, ayer vimos el color blanco, hoy nos toca el color azul Voy a intentar hacerlo fluido, creo que ayer quedó bastante bien Y vamos a continuar un poco con esa misma tendencia en el vídeo de hoy Así que sin más dilación vamos a analizarlo Tenemos primera carta, Barin Archimago Tolariano por 3, es un 2-2, es hechicero y es humano Tiene dos buenos tipos de criatura, eso siempre hay que tenerlo en cuenta Es legendaria la criatura y es rara por cierto Y dice que cuando entra al juego regresas hasta otra criatura o planeswalker ¿Qué controles? ¿A la mano de su propietario? No, o sea, que controles no En general, cualquier otra criatura o planeswalker objetivo a la mano de su propietario O sea, es decir, hace un efecto manowar y no manowar me refiero al grupo de música No, me refiero a efecto manowar, a la carta manowar Hacía exactamente lo mismo pero solo con criaturas El caso es que si el oponente no tiene criaturas, te sube una tuya Y si tú no tienes más criaturas que el propio Barin, el propio Barin se sube a la mano a sí mismo Eso es la pega que tiene, pero desde luego es buenísimo eso de poder subir cualquier criatura o planeswalker ¿Vale? Del rival o tuyo, me parece muy bueno, ¿vale? Y además dice, al comienzo de tu paso final, o sea, al final del turno para entendernos Si un permanente se puso en tu mano desde el campo de batalla este turno Encima robas una carta O sea, si lo que te subes a la mano es algo que es tuyo Que a veces es útil subirte alguna criatura o algún planeswalker para volver a jugarlos Encima robas carta extra Creo que el Barin este es bastante bueno Va a ver algo de juego seguro Lo malo bueno es legendario, no va a llevar ningún mazo Cuatro copias, estoy casi seguro Pero la carta es bastante buena y algo de juego va a haber Sobre todo si encontramos alguna sinergia que mole con permanentes tuyos que controles Que al jugarlos pues te den algún tipo de ventaja, ¿no? Así que una carta excelente Soyiente carta Deshacer Bueno, otra redición más M21 Vuelve un poco a la tónica de los core sets Antiguamente las colecciones básicas Pues no sé exactamente hasta qué año Pero yo creo que fue por lo menos durante los primeros 20 años de vida del juego Hasta M13 o M14 o algo por el estilo Las colecciones básicas eran 100% redicciones No salían cartas nuevas en las colecciones básicas Solamente salían cartas que ya habían sido editadas previamente Y de hecho la mayoría La mayoría eran cartas que pertenecían a la misma colección básica inicial del juego Obviamente con 20 años han ido cambiando Bueno, pues este M21 este año Yo creo que es de las colecciones básicas de la era más moderna, ¿no? Del juego de los últimos 10 años Pues prácticamente de la colección básica Con más redicciones Parece otra vez, ya digo Lo que nos encontrábamos antiguamente en las colecciones básicas Que eran todo redicciones Bueno, pues el Deshacer Un buen counter Dudo que vaya a haber juego Porque hay otros counters de coste 3 Que son mejores que el Deshacer Así que el Deshacer Para limitado Para limitado no está mal, ¿de acuerdo? Se puede llevar algunos mazos de control del limitado Lo van a querer llevar Pero de base O sea, de base o de banquillo quiero decir Pero que en estándar, en construido No creo que se vaya a jugar Como digo, porque los hay mejores Esfera de captura Otra redicción Bueno, ya digo Hay muchísimas redicciones Por 4 Destello O sea, es un aura Que lo puedes jugar a velocidad instantánea Encanta una criatura Esa criatura se gira Y esa criatura no se endereza Durante tu paso de enderezar Al principio del turno La carta es muy buena para limitado Es uno de los mejores removals del limitado Pero para construido Es injugable Así que poco hay que decir Picadla muy alta en vuestros drafts O en vuestros sellados De M21 Porque es una carta bastante importante Sobre todo teniendo en cuenta Que el color azul No suele tener removals Y esto es una especie de removal Discontinuidad Ojo a esta carta Por 6 Es un instantáneo Es mítico Durante tu turno Te cuesta 4 menos Lanzar este hechizo O sea que durante tu turno Cuesta solamente 2 de maná ¿Vale? Por 2 de maná Finaliza el turno Me parece que es una carta Que es buenísima Obviamente es mejor jugarla En el turno del rival Porque finalizar tu propio turno Como que no es muy útil Salvo que lo que quieras hacer Es contra el estralgo del rival Pero por 6 de maná Finalizar un turno A velocidad instantánea Lógicamente a velocidad instantánea Es bastante bueno Porque cuando dices Finalizas el turno Todo lo que estuviese En la pila Es decir A punto de resolverse Habilidades Hechizos Cualquier cosa Se va a exiliar O sea desaparece No ocurre Fase de ataque A lo mejor el oponente Todavía no había jugado tierra Se acaba O sea ya no puede jugar tierra Ya no puede Atacar Ya no va a haber una fase Ya no va a haber un paso De final de turno No va a haber una fase final de turno O sea es decir Muchas cosas que pudiesen ocurrir Al final de turno No van a ocurrir Por ejemplo el oponente Te hace un Jorion Y saca de juego No sé cuántas cosas Dices Ah pues mira Discontinuidad Lo del Jorion Ya no vuelve después O sea es decir Creo que es una carta Tremendamente poderosa Creo que va a haber bastante juego Más de lo que la gente se piensa Por eso es mítica Diréis Ah por qué no he hecho mítica esta carta Pues a ver Primero es mítica Porque tiene un poder Único En el juego No es la primera vez En la historia Que vemos un finaliza el turno Pero si es de las primeras veces Y creo que esta carta Verá algo de juego Ya lo veréis Tranquilos Tiempo al tiempo Lo veremos En tu turno ya digo Se convierte en un counter por 2 Pero ojo Un counter por 2 Que finaliza el turno Puede ser útil O sea como mínimo Es un contra hechizo Como mínimo Contra este es un hechizo Que está en la pila Y con un poquito de suerte Muchas otras cosas También vas a evitar Que ocurran Así que creo que es una carta Muy muy buena Me parece que el azul Viene muy fuerte Control fascinante Por 5 Es un aura Encantar criatura No puedes elegir Una criatura enderezada Como el objetivo de este hechizo En cuanto lo lanzas Y tú controlas La criatura encantada O sea Es una carta muy buena El limitado Y en construido No es injugable En construido no es jugable Porque es mucho mana Para intentar robar una criatura Y digo intentar Porque si la criatura está girada Cuando lanzas este hechizo Ya no te la puedes quedar No vale lo de girarla después Si yo lanzo el control fascinante La criatura Aunque la giren después Me la sigo quedando igual Tiene que estar enderezada Cuando lanzas el hechizo Simplemente es el único requerimiento Que tiene Que es un poco extraño Porque normalmente Las habilidades O los hechizos No son cuando los lanzas Sino que suelen ser Cuando los resuelves Solamente lo digo Por si os causa Un poquito de confusión Carta muy buena Para el limitado Ya digo Pero para construir Es un poco floja Inventario frenético Por dos Instantáneo Robas una carta Y luego robas Una cantidad de cartas Igual a la cantidad de cartas Llamadas inventario frenético En tu cementerio Bueno es una especie De reedición Del conocimiento acumulado Que es una de las mejores cartas De la historia del juego Una de las mejores cartas Para robar Que han existido jamás Y bueno pues Vuelve con nosotros Una especie de conocimiento acumulado Verá juego Pues es que El conocimiento acumulado No era bueno per se Ningún mazo Jugaba conocimiento acumulado Si no tenía una capacidad De La capacidad de poder echar Varios conocimientos acumulados Previos al cementerio Si tú tenías Alguna carta tipo Fact of Fiction O tipo Ya no me acuerdo Como se llaman Ya se me han olvidado Los nombres de las cartas antiguas Pero había una carta Que decía Que podías buscar Tres cartas en tu mazo Y tirarlas al cementerio Por ejemplo Era azul Entonces era típico Eran tres o cuatro No sé cuántas tirabas al cementerio O Gifts and Given Regalos no entregados O sea Ese tipo de hechizos Iban muy bien Con el conocimiento acumulado El conocimiento acumulado En el estándar actual De Magic Pues no parece muy bueno De acuerdo Pero si existiese la posibilidad De tirar estos inventarios frenéticos De tu mazo Directamente al cementerio Y jugar el cuarto Sería un Pues robas cuatro cartas O si hay dos en el cementerio Robas tres cartas Así que la carta Es muy buena En estándar Es donde menos buena va a ser No sé si se va a llegar A jugar en estándar Salvo que haya Alguna forma fácil De tirarlos al cementerio Aliento escarchado Por tres Instantáneo Giras dos que otros objetivos Que no se enderezan En el próximo paso de enderezar Una carta que yo diría Que El limitado No es que sea una maravilla Pero no está mal del todo Es instantáneo Puede llegar a ser jugable En algún mazo de tempo El limitado Y en construido Voy a decir lo mismo Puede ser jugable En algún mazo de tempo O en algún mazo de combo O de control Que quiera ganar ese pequeño tiempo No creo que lo vayamos a ver jugar nunca Sinceramente Pero Es la típica carta Al final de repente Dices Anda pero mira Si alguien se la ha metido banquillo Y no le va mal Contra mazos agresivos Le da ese turno Que necesita extra Para ganar las partidas Algún mazo de combo Sobre todo quizás Bueno o sea que la carta No es buena Lento escarchado No creo que se vaya a jugar Pero le dejo esa pequeña puerta Para algún mazo Que la pueda querer Ladronzelo fantasmal Por dos Es un pícaro Espíritu Por dos es un 2-1 Como digo Y siempre que se enderece Cuando se enderece este bicho Puedes pagar dos Si lo haces Roba una carta Eso no es especialmente bueno ¿De acuerdo? Porque yo lo juego Pasa turno Vuelve mi turno No pasa nada Ataco con él Pasa turno Vuelve mi turno Y es la primera vez Que puedo pagar dos Para robar una carta Es muy difícil Que puedas enderezar esto Por algún extraño motivo Que no sea el paso De enderezar al principio del turno ¿De acuerdo? Y poder abusar de esa habilidad Así que la habilidad En principio No es demasiado buena Dice Siempre que un oponente Lance un hechizo Desde cualquier parte Excepto Desde su mano Robas una carta Esto es más interesante Pero tampoco te creas Que es una locura Porque es el oponente El que puede decir Ah pues venga No lanzo el hechizo Desde más allá Desde fuera de mi mano Para que no robes cartas Entonces bueno No es que No es como decir El oponente no puede Lanzar hechizos Que no sean desde su mano Eso es mucho más poderoso Que esta habilidad En la cual el oponente Es el que decide Si lo hace o no lo hace Y por tanto decide Si robas o no robas Esa carta Luego por último Dice Descartar una carta El ladroncelo Fantasmal No puede ser bloqueado Este turno Puede ganar Inbloqueable Digamos La carta no es buena No penséis que esta carta Es buena Porque no lo es Quizás Enlimitado Es que vas a robar Muy poquitas cartas Con él No creo que sea Una carta ni buena Ni en construido Ni en limitado Ni siquiera en un mazo De espíritus Y ya no digamos Picaros que no es Un buen mazo Así Porque sí Anciana Yeskai Por 2 Es un 1-2 Con destreza Ojo Ha vuelto la habilidad De destreza Ya no me acordaba De que había vuelto Porque me estoy yendo El spoiler Otra vez Con vosotros Siempre que lances Un hechizo Que no sea de criatura Esta criatura Gana más o menos Hasta el final de turno O sea En ciertos mazos Es muy fácil Jugar 2, 3, 4 hechizos En el mismo turno De hecho Te vas a montar el mazo Para que ocurra Para que puedas hacer eso fácilmente Entonces Vas a ganar Pues eso Más 2, más 3, más 4 De ataque con este personaje Con esta criatura No está nada mal Es monje El tipo de criatura Monje no es muy útil Humano sí que es útil Y dice que siempre Que haga daño de combate A un jugador Puedes robar una carta Y si lo haces Descartas una carta En construido No creo que sea demasiado buena Y o sea Ya digo O sea Seguro que hay cosas mejores Que tienen más sinergia Con jugar hechizos ¿Vale? Así de sencillo Y en limitado No es mala del todo En limitado Va a ser fácilmente Una criatura que pegue De 2 o de 3 Y con una habilidad De si hace daño Robas carta Descartas Carta Que está bastante bien En limitado Es jugable En construido No creo que sea Suficientemente buena Planador entusiasta Por 2 Es un 2-1 Es soldado Y es humano Dice que por 3 La criatura objetivo Gana la habilidad de volar Hasta el final del turno Una carta injugable En construido Y en limitado No es 100% mala En limitado En limitado Lo que pasa es que está justo en el color En el cual Muchas de tus criaturas ya vuelan Y no tienes por qué andar pagando 3 Para que otra criatura Para que una criatura gane volar Pero bueno No es mala del todo Eso Cualquier cosa que sea dar evasión Por 2 Es un 2-1 Es una criatura de relleno Que además tiene un pequeñísimo extra Pero algo Algo es algo No está mal para el limitado Virladora de bibliotecas Por 3 Es un 1-2 Que cuando ataca Robas una carta Es interesante ¿Vale? Obviamente el problema que tiene Es que no tiene ningún tipo de evasión ¿Vale? O sea Ni vuela Ni bloqueable Ni nada de nada O sea Vas a atacar una vez Te van a bloquear Te la van a matar Y se acabó ¿No? Entonces Creo que no La carta Obviamente en construido Esto es absolutamente injugable En construido No puedes aspirar A jugar una carta Que por 3 Es un 1-2 Que ya si ataca Y tal Robas una carta Porque eso no va a ocurrir Hasta el siguiente turno O sea Aunque sea Bribón y Tritón Que no son malos tipos de criatura No es buena para construido Y el limitado Seguramente Tampoco vaya a ser buena Salvo Que fijaos Combinada por ejemplo Sin ir más lejos Con el plenador entusiasta Pues no está mal Pero te va a costar Un montón de maná Pues 2 de esto 3 aquí Otros 3 aquí Además Te supone tener Dos criaturas Que son bastante Médicos en mesa Es decir Te supone una cantidad De costes tan gigantes Robar esa carta Que casi no merece la pena Así que no Ni con esas Ni el limitado Yo creo que la querremos jugar Salvo que haya alguna Forma más eficiente De darle evasión A la criatura Que de momento No lo parece que lo haya Negación elevada Por 2 Instantáneo Contra este lechizo objetivo A menos que su controlador Pague 1 Vale O sea Un ofuscar Sin ofuscar Si controlas una criatura Con la habilidad de volar En vez de eso Contra este lechizo A menos que su controlador Pague 4 Vale Genial Para la Azorius Flyers Azorius Flyers Cuando llegue septiembre Mi queridísimo mazo Azorius Flyers El mazo Azorius de voladoras Va a perder Muchas de sus cartas Muchas 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 Al tal punto De que se va a hacer Injugable Pero Es cierto Que En Icoria En Teros En el Drain Han recibido El mazo ha recibido Algunas cosillas Vale La Azorius de voladores Ha recibido algunas cosillas Y a lo mejor Puede llegar a ser jugable El año que viene En septiembre Cuando llegue septiembre La rotación Y esta es una de las cartas La negación elevada Que puede ayudar A que el mazo Siga existiendo A pesar de la rotación Vale Así que bueno Esa carta es buena No es mala Para el mazo de voladoras Obviamente Es solamente Para un mazo de voladoras Porque yo creo Que en un mazo Que no sea de voladoras No merece la pena El hechizo Por 2 Contra esta A menos que pague 1 Es poco Así que bueno Negación elevada Una nueva adquisición Para Azorius Flyers Hechizo fallido Por 1 Instantáneo Contra este El hechizo de instantáneo O de conjuro objetivo A menos que su controlador Pague 3 Esta carta es bastante buena Por un solo mana azul Es una especie de Horadar el hechizo El horadar el hechizo Era igual Por un mana azul Contra esta Un hechizo que no Sea de criatura O sea Era más amplio Que el hechizo fallido Pero era solamente A menos que el controlador Pague 2 más Esto es Más restrictivo Solo vale para instantáneos Y para conjuros Pero es a menos que su controlador Pague 3 más Esta carta es Muy buena Creo que es tan buena Como horadar el hechizo Más restrictiva En cuanto a los hechizos Que puedes contrarrestar Pero más amplia En cuanto a la cantidad De mana que exige Al rival Creo que se va a jugar Hechizo fallido bastante Lo vais a ver Sobre todo en mazos Tempo Agresivos Tipo mono blue Mono blue tempo O azurius flyers O cosas del estilo Van a querer llevar Hechizo fallido Para ese típico Cuarto turno En el que el rival Te hace la ira La ira de Kaya O la ira de la tormenta O el rasgar el cielo Esos remuebles masivos Y dices Pues mira Pues no Todas mis capturas Se van a quedar en mesa Porque te lo contraré Esto con un solo maná azul Que tenía libre Carta muy buena Hechizo fallido Y ya veréis Como se va a jugar Bastante de base Y de banquillo Se va a jugar Muchísimo Es que de banquillo La van a querer Jugar los mazos de control Si no es que Incluso la llevan de base Bueno Cantante mistral Por 3 Un 2-2 Vuela con destreza Gana más 1-1 Cada vez que lanzas Un hechizo Que no sea de criatura Es una buena carta Para limitado El limitado Va a ser muy fácil Por 3-1-3-3 Vuela la mayoría De los turnos O muchos de esos turnos Y en construido Es injugable Además tipo de criatura Sirena Ni siquiera tiene Un buen tipo de criatura Optar Otra reedición El optar Bueno que se puede decir Ya del optar Que no se haya dicho El mejor hechizo barato No iba a decir El mejor hechizo barato De la historia de Magic Porque para eso Diría el ancestral El ancestral recol Pero desde luego De los que más veces Hemos visto jugar Es una de las cartas Más jugadas de estándar Lleva ya un tiempo En estándar con nosotros Y todas las veces Que ha estado en estándar Se ha jugado siempre Muchísimo 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 Así que bueno Pues un añito más Que va a estar con nosotros Aunque lo iba a estar Igualmente Creo recordar ¿No? Optar Que han reeditado En los últimos dos años Tres o cuatro veces ¿Vale? En diferentes colecciones Así que buenísimo No hay mucho más que decir Tanto para construido Como para limitado Es una buena carta Ballena perseguida Vamos a ver Por siete Un ocho ocho Que cuando entra al juego Cada oponente crea Una ficha de pirata roja Uno uno Con esta criatura No puede bloquear Y las criaturas que controlas Atacan cada combate Si pueden ¿Vale? O sea Le fastidias las criaturas Del rival Porque están todas Obligadas a atacar Mientras controle Ese pirata rojo Uno uno ¿No? Y luego dice Que a tus oponentes Les cuesta tres más Lanzar hechizos Que hagan objetivo A la ballena Perseguida No es una buena carta Por mucho O sea En limitado Es bastante buena En limitado Siempre la vais a querer jugar Es un coste un poco alto Coste siete Pero merece la pena Porque es un pino enorme Difícil de matar Porque hay que pagar tres más Para hacer el objetivo Y encima obliga Obliga a atacar A las criaturas del rival De tal manera que Le vas a fundir en los bloqueos Con tu ocho ocho Y otra cosa que puedas tener No En limitado Es buena En construido esto Es injugable No tiene un impacto Directo en mesa Cuando lo juegas No tiene más allá Que si el oponente Tiene criaturas Las obligas a atacar Nada Construido nada Lluvia de la revelación Por cuatro Epa Perdón Por cuatro Instantáneo Robas tres cartas Luego descartas una carta Esta es Cremita Un excelente robacartas En limitado Es muy bueno En limitado Merece la pena jugarlo Jugadlo Es instantáneo Y en construido Es muy buena Se va a jugar en construido O sea Es el típico robacartas De coste cuatro Que tenemos en el color azul Ya desde hace muchos años Se perfila mucho Este tipo de hechizo De coste cuatro De robar dos Y este es un roba tres Y luego descartas una De las que tenías O de las que has robado Es muy bueno Se va a jugar muchísimo Ya lo vais a ver Bueno A ver Hoy en día Hay tanta ventaja De cartas De tantas maneras Que todo está en duda Incluso cartas tan buenas Como esta Pero aún así Ya veréis Cómo se acaba jugando Conocer las mareas Por seis Un conjuro Eliges uno O robas tres cartas Por seis Conjuro Robar tres No es muy bueno O regresas Hasta dos criaturas objetivo A las manos De sus propietarios A ver El conocer las mareas Creo que es una carta Jugable en limitado Vale O robas tres Si te hacen falta O subes dos Dos criaturas A la mano De sus propietarios No está mal Para limitado Es jugable Vale No es una bomba Pero es jugable Y han construido Y han construido Creo que es un jugable Un coste altísimo Para lo que hace Anda Reditan el retroceder Me encanta esta carta Creo que era original de Éxodo Si no recuerdo mal Cuando salió Yo dije A la que buena es Puedes Contrarrestar Enderezar Y con los cuatro de mana Que he enderezado Jugar la lluvia de la revelación O cualquier cosa parecida Yo me acuerdo Que en aquella época Yo jugaba A un mazo azul rojo A counter hammer Cuando salió esta carta Si no recuerdo mal Era en aquellos tiempos Y yo ya pensaba Pues mira Puedo retroceder Y luego tiro mi inspiración Que era igual que esto Pero en lugar de robar tres Robas dos cartas Y ya está ¿No? Por ejemplo Era el combo Es buena carta retroceder Esta sí que se va a jugar mucho La vais a ver jugar muchísimo ¿Sabéis con qué combina muy bien? Los mazos con azul Que lleven sharpnado El tifón de tiburones Hoy en día Dices Mira te echo el counter Y encima luego me ciclo un tiburón 5-5 Y robo carta O sea La combinación perfecta Obviamente retroceder Es una carta que se va a jugar bastante En limitado es muy buena Y en construido es mejor Creo que es mejor en construido Que en limitado Sí Cuesta cuatro Un counter un poco caro De coste cuatro Pero el hecho de enderezar Te permite después Hacer más cosas ese turno ¿Sabes? O sea Muy bueno Incluso puedes contrarestar algo Y quedarte enderezado otra vez Para poder contrarestar otro algo Que te puedan jugar Ya digo Una carta muy buena Desde que salió Se ha jugado siempre En todos los formatos estándar En los que ha estado disponible De una u otra manera Se ha jugado algo Así que Una bonita redicción Que trae buenos recuerdos El retroceder Forma erigmática Por dos Siempre que lances un hechizo Que no sea de criatura Puedes hacer que se convierta En un 3-3 Volador ¿Vale? Y pagando 3 Adivinas 1 A ver Por dos Es un encantamiento Que únicamente Puedes pagar 3 Para adivinar 1 Y si juegas algo Que no es de criatura Se convierte en un 3-3 No es tan mala esta carta Yo creo que en limitado Merece la pena jugarla ¿Vale? En limitado merece la pena jugarla Ya te montarás un mazo Un poco en torno A jugar hechizos Que no sean de criatura Pero es que ese hecho De poder adivinar 1 Pagando 3 Con el mana Que te va sobrando Y tal El limitado creo que Es relativamente jugable ¿Vale? Sobre todo Necesita un mazo Un poquito adecuado Para ella ¿Vale? Pero no está mal Y luego A ver Que me ponga ahí Un poquito más en medio En construido A ver En construido No se va a jugar En construido No se va a jugar Porque ya lo veis Como está estándar Estándar está muy exigente De nivel Hace unos años Hace muchos años Hace 10 o 15 años Este tipo de cartas Eran jugables Bastante jugables En construido Pero hace ya mucho tiempo Que este tipo de cartas Dejaron de ser jugables Solían molar En mazos de control Bueno no sé Había ciertos mazos Que podrían explotarlos De una u otra manera Pero hoy en día Es más complicado Porque es poco Es poco Un 3-3 bola Hoy en día no es nada Luz fantasmal Deambuladora Por 5 Es un 3-2 Vuela Que cuando entra en juego Regresa Es un arquitecto objetivo Que no es espíritu A la mano De su propietario Pues una carta Muy buena El limitado ¿Vale? Hace otro efecto Manowar Como decíamos antes Está guay Que no sea espíritu Pero bueno Hay muy pocas cartas Que sean Muy pocas criaturas Que sean espíritu Así que por 5 Un 3-2 bola Que además Devuelve una criatura A la mano De su propietario La verdad es que Está muy bien Está muy bien En limitado Es una carta muy buena En limitado Es un 4 estrellas Esta luz fantasmal Deambuladora En construido Es en jugable Porque por 5 de mana Un 3-2 bola Es muy escaso Por mucho que sube Una criatura a la mano Es obligatoria La habilidad Espérate Ah bueno A sí misma Aquí hay un detalle Ya es espíritu ¿Vale? Entonces a sí misma No se puede subir Lo digo Porque si no hay Ninguna criatura en mesa Ella misma Se subiría a sí misma ¿Vale? Pero no Como es espíritu Pues no se sube a sí misma Así que perfecto La carta es muy buena Muy buena en limitado En construido Sin jugable Demasiado cara Para lo que hace Error de novato Por un azul Instantáneo Hasta el final del turno La criatura objetivo Obtiene más 0-2 Y otra La criatura objetivo Obtiene menos 2-0 Bueno Un pequeño truco De combate en limitado Que yo no sé Si estaría dispuesto A jugarlo en limitado Y en construido Esto es injugable Porque pues No hace básicamente nada Lectura estimulante Por 3 Un aura Encanta a criatura Que cuando entra en juego Robas 2 cartas Y luego descartas Una carta Mira solo por eso Ya no está mal Por 3 Robar 2 Descartar 1 No está mal Y la criatura encantada Obtiene más 1-1 Y volar Creo que merece la pena Esta aura En limitado Claro quiero decir Si Por ejemplo Con el bicho Que les decía hace un rato Que cuando atacas Robas cartas Si tienes un par de bichos De esos Y un par de lecturas Estimulantes Tienes un mazo Bastante interesante No vas a perder Ventaja de cartas Aunque te maten las criaturas ¿Vale? Y da más 1-1 Y volar Lo cual está bastante bien No es injugable Esta carta en limitado Como os digo En limitado es jugable Y en construido Nada En construido es injugable Yo creo En construido Se exige un poquito más Un coste tan alto 3 Para dar más 1-1 y volar O sea Es decir Si estás jugando un mazo De voladoras Ya no necesitas esto Y si no es de voladoras Seguramente el volar Tampoco sea muy relevante Porque no vas a sacar Sinergías de ello Así que nada Una carta interesante Bastante buena para limitado Injugable en construido Supongo ¿No? Santuario De las aguas tranquilas Encantamiento Legendario Por 4 Es un altar Acaban de reeditar En Magic Arena Para Historic Los altares originales De Kamigawa Que eran uno por cada color Y estos altares Estos Shrine O Shrine en inglés Digamos que tenían Sinergia con Con otros altares ¿No? Cuantos más altares Tienes en juego Más efecto hacen Pues este dice Al comienzo de tu fase Principal pre-combate O sea Después de robar La fase que va justo Después de robar Esa es tu fase Principal pre-combate Puedes robar X cartas Donde X Es la cantidad De altares Que controlas Si lo haces Descarta una carta Vale O sea Es decir Por sí mismo El santuario Si lo juegas así El solo Pues es Robas una carta Descartas una carta Al principio De tu fase De combate Al principio De tu fase principal Antes del combate Pero si tienes Tres o cuatro santuarios Significa Robas tres o cuatro Y te descartas De una Yo creo Vamos O sea Me va a extrañar mucho Que el mazo de santuarios Sea bueno Sea competitivo La gente lo va a intentar montar Yo lo voy a intentar montar Hay un montón de santuarios Mola intentarlo Pero no creo que vayan a ser buenos Esto No lo veo bueno ¿Vale? El santuario de las aguas tranquilas No creo que sea bueno Mucho coste Y hace Y hace falta muchos santuarios En mesa Muchos altares Para que realmente Merezca la pena Ver la verdad Por dos es un conjuro Miras las tres cartas Del top de tu mazo Pones una de ellas en tu mano Y el resto en el fondo En cualquier orden De la biblioteca Y dices Si este hechizo se lanzó Desde cualquier parte Excepto desde tu mano En vez de eso Pon cada una de esas cartas En tu mano O sea Es decir Si lo puedes jugar Este ver la verdad Lo puedes jugar Desde el cementerio O desde el exilio O de alguna otra manera Que no sea desde tu mano Entonces Directamente por dos Es un roba tres A ver Entonces Esta carta es O una caca Resumiendo O en un mazo Capaz de jugar este hechizo Desde el cementerio Es muy buena Entonces claro La calidad de la carta Pues cambia Desde luego El mero hecho De tener el potencial De por dos robar tres Es muy bueno O sea Esta carta es buena Es buena Ya está luego Es nuestra responsabilidad Digamos Buscar un hueco En que mazo Puedes sacarle partido A ver la verdad A ver Incluso sin jugándola Desde la mano Ni siquiera es tan mala Por dos Bueno Por dos de mana Pues mira La cambias Por otra carta De entre las tres Del top del mazo Que no es tan grave Así que tampoco es tan mala Pero es que ya digo La clave es intentar jugarla Desde un sitio Que no sea tumbano Así que Ver la verdad Me parece Muy buena carta Y la cuestión Verá juego Pues verá juego Si hay alguna forma factible De jugarla Desde un sitio Que no sea tumbano Haste encadenado Por dos Es un 2-2 Vuela No está mal En cuanto a estadísticas Es tipo de criatura Espíritu Hay un mazo de espíritus Bastante potente En Modern No sé si en Pioneer También está el mazo de espíritus Porque no controlo Nada de Pioneer Pero hay que empezar A ponerse las pilas Con Pioneer Porque va a llegar A Magic Arena En un futuro próximo Dice que el Haste encadenado Solo puede bloquear A criaturas Con la habilidad de volar No es mucha pega Normalmente eso Y gira dos espíritus Enderezados que controlas Gira la criatura de objetivo Que no controlas A ver No sé Hace un par de años Se pudo montar Un mazo de espíritus En estándar ¿Vale? Con M19 Con M19 había un mazo de espíritus Majete No era malo Ya digo que No sé si en Modern Seguro que hay un mazo de espíritus Bastante bueno Y no sé si en Pioneer También está el mazo de espíritus La verdad es que ahora mismo No estoy seguro La carta ¿Cómo de buena o cómo de mala es? En limitado creo que es bastante bueno Por dos Un 2-2 Vuela ya está bien ¿Vale? O sea en limitado Es una carta que está bien Jugable Si además tienes más espíritus Le vas a poder sacar Bastante valor a su habilidad ¿No? En construido Pues en construido es buena Es que no es mala Esta carta es buena Es buena en construido Y en limitado En un mazo de espíritus De construido Seguro que algo de valor Algo de valor Se le puede sacar Y para el mazo Azorius Flyers O Monoblue Tempo O Monoblue Flyers O algo del estilo Este Heist encadenado Se puede hacer también Un huequecito Así que una carta muy interesante Este Heist encadenado Zahori de Naufragios Por 5 es un 3-3 Con destreza Que cuando entro al juego Regresas la carta instantánea O de conjuro De tu cementerio A tu mano Para construir Dos malísimo Por 5 un 3-3 Aunque luego lo puedas hinchar Y tal Es por 5 un 3-3 ¿No? Aunque devuelve Un instantáneo Conjuro de tu cementerio De tu mano Sigue siendo flojo ¿Vale? Mucho mana para lo que hace En cambio Enlimitado Enlimitado Hasta cartas 4 estrellas Por lo menos Enlimitados No voy a decir una bomba Pero una cartaza Sí Por 5 un 3-3 Que devuelves un instantáneo Conjuro de tu cementerio De tu mano Para situaros ¿Vale? En la historia de Magic No sé si era en M19 O en M20 Había por 5 Un 2-2 Que hacía lo mismo Por 5 un 2-2 Que cuando entro al juego Devuelves un conjuro O un instantáneo De tu cementerio De tu mano Y se jugaba mucho Y era bueno ¿Vale? Pues esto es mejor Por 5 es un 3-3 Que hace lo mismo Pero es que además Además de ser más fuerte Y tener más resistencia Es tipo de criatura hechicero Tipo de criatura tritón Que son buenos tipos de criatura Pueden tener sinergias Y además tiene destreza Enlimitado Esto es un 4 estrellas O 4 estrellas y media Muy buena carta para Limitado En construida digo Demasiado flojo Pero enlimitado Una pequeña bombita Este Zauri de Naufragios Megalodón con púas Por 7 un 5-7 Antimaleficio No puede ser objetivo De hechizos O habilidades del rival Y siempre que El Megalodón con púas Ataque Adivinas 1 Yo diría que es malo Incluso enlimitado Mucho coste 7 Para un 5-7 Antimaleficio Hombre Lo de ese antimaleficio Es muy útil la verdad Pero es que es el coste Muy alto Coste 7 Enlimitado es regular ¿Vale? Bastante regular Y en construido Es absolutamente injugable Entidad a la tormenta Por 5 un 3-3 Dice que te cuesta 3 menos lanzar este hechizo Si ya lanzaste un hechizo de instantáneo o de conjuro a este turno O sea Que en lugar de 5 te cuesta 2 Si has jugado un instantáneo o un conjuro a este turno Cuesta 2 de maná Y es un 3-3 vuela Con destreza Es elemental Bueno Ojo con los elementales Ya hemos visto un par de elementales bastante buenos Y además Cuando entra en juego Adivinas 2 A ver Enlimitado es una bomba Bueno Una bomba Si es que es muy bueno Enlimitado es muy muy bueno Es rara Es rara también Cuidado Enlimitado A ver Te vas a esperar al turno En el cual puedas hacer doble hechizo Que puedas jugar un instantáneo conjuro Para matar una criatura del rival Algo por el estilo Y jugar esto por 2 de maná Es que sale muy barato Sale por solo 2 de maná Un 3-3 vuela Está muy bien Y además con destreza Y además cuando entra en juego Adivinas 2 Es muy bueno Enlimitado Es una bomba Prácticamente una bomba A ver Generalmente la palabra bomba Enlimitado Se reserva cartas Que ganan por sí mismas Esta carta No gana la partida Por sí misma Es un 3-3 vuela No es el fin del mundo Tampoco para el oponente Un 3-3 vuela Con destreza Y con adivinar 2 Es muy bueno Es muy bueno O sea no son 5 estrellas Ni un 4 estrellas y media Son 4 estrellas en limitado Y en construido Es jugable En construido Es jugable En cualquier mazo Que pueda jugar un optar ¿Vale? Por un azul Y por otros 2 más de maná Pues juegas tu 3-3 vuela En limitado No es malo este hechizo Perdón En construido Es jugable en construido En mazo de elementales O mazo de voladoras Lo vamos a ver Al menos ya hablo Para estándar ¿De acuerdo? Ya sabéis que este canal Está enfocado a Magic Arena Por tanto hablo de estándar O como mucho de historic El mazo de historic Uy hace mucho tiempo que no Mazo Creo que he dicho He confundido hace un momentito La palabra elemental Con la palabra espíritu Da igual Para el mazo de elementales También mola También está bien Para el mazo de elementales Es que lo he confundido Con espíritu Esperamos Es que si llega a ser espíritu Ojo al mazo de espíritus Pero es igualmente Es que es elemental Es otro tipo de criatura Que se está jugando mucho Y que tiene bastante potencial En historic Que aún no se juega en historic Pero puede acabar jugándose Si se siguen sacando cartas De este estilo La carta me sigue pareciendo Igual de buena Tanto de elemental Como de espíritu Como es lo que estaba diciendo Que me parece que antes Los he confundido ¿Verdad? Como he visto este espíritu Ya se ha metido en la cabeza Que esto también era un espíritu Y es un elemental Pero vamos Carta muy buena Tanto para construido Como para limitado Epifanía sublime Esta es una de las cartas Favoritas Una de mis cartas Favoritas De esta colección Me parece brutalmente Poderosa Es cierto Que tiene un coste muy alto Todo el mundo La ha comparado Automáticamente Con el Cryptic Command El Cryptic Command Es parecido ¿Vale? Lo que pasa es que El Cryptic Command Cuesta 4 Y esto cuesta 6 Y hay mucha diferencia Entre pagar 4 y 6 Parece que no Pero sí 4 de mana Los juntas en el cuarto turno Normalmente Y 6 de mana No los sueles juntar En el sexto turno Ni en el séptimo Ni en el octavo Salvo ¿Salvo qué? Salvo en el actual estándar Que hay tantísima aceleración de mana Que es súper fácil llegar a 6 Tenemos Uros Tenemos Espiras de Crecimiento Tenemos Gansas Doradas Hay tantísimos aceleradores Es tan fácil llegar a 6 de mana En el cuarto turno Hoy en día En estándar Que esta carta se hace Mucho más interesante Que quizás en otros estándars Esta carta es muy buena Me da miedo Que se convierta en un Me da miedo Porque la veo muy poderosa Demasiado Es un 5 por 1 5 hechizos en 1 Instantáneo Por 6 Contrarrestar es un hechizo Contrarrestar es una habilidad Activada o disparada Y es que mucha gente dirá Nah, pero es que es imposible Jugar un hechizo Y además que se dispare Contrarrestar una habilidad Que se haya disparado o activado Mentira Todo lo contrario Hay una cantidad inmensa De hechizos Que cuando se juegan Disparan otra cosa Hay montones de mazos Que están funcionando De esa manera ¿Vale? O sea El ejemplo más claro Más nítido Y más importante Ahora mismo en estándar Al menos es Krasis hidroide Te juego mi Krasis 8-8 Y además se dispara La habilidad de robar 4 cartas Y ganar 4 vidas Pues con la epifanía sublime Puedes contrastar Puedes contrastar esa Krasis Y además La habilidad de la Krasis ¿No? Además Tiene otras 3 cosas más Regresas permanente objetivo Que no sea tierra A la mano de su propietario O sea Ya vamos por el 3x1 4x1 Creas una ficha De una criatura que controles Asegúrate de que tu mazo Tenga criaturas Para hacer copias O sea Ya digo Mazos de aceleración de mana Suelen llevar criaturas ¿Vale? No es tan raro Llevar criaturas En un mazo de este estilo Es más Me lo estoy imaginando Ya en una especie De Scenic Flash Con el emboscador De manada nocturna Entonces copias un emboscador O yo que sé O con Uros Copias un Uro O no sé Hay mil cosas que se pueden copiar Que sean muy buenas ¿No? Y además El jugador objetivo Roba una carta Es que esta carta Esto es un 5x1 Hay muchos hechizos Que cuando las juegas Provocan que se disparan habilidades No sé Habría que ir pensándolo ¿No? El propio Uro Es que el propio Es que si ni más lejos El propio Uro Juegas el Uro Y se dispara la habilidad De De sacrificarlo Cuando no nos juegas De la mano O la habilidad De robar carta Y ganar 3 vidas ¿No? Se dispara cuando juegas Cuando entran juego O sea Es decir O sea Es que hay miles de cartas Que al jugarlas Es que fijaos Lo que le haces a un Uro Contra esta es el Uro Contra esta es el robar carta Y el ganar 3 vidas Y el poner la tierra en juego Le subes además Otra criatura a la mano O un permanente cualquiera Que no sea tierra Además te copias Una criatura que tengas en juego Pues montate un mazo Que tenga criaturas Y llevas Epifania Sublime Y además robas carta O sea Venga En fin Hasta más cosas Me parece que es una cartaza Y que podría convertirse En uno de los cocos Del formato Mazos de aceleración Con azul Que llegan al cuarto turno Para empezar a jugar Epifania Sublime Y cada vez que sabes Que tienes esto en mano Tú ya no quieres jugar Nada más Porque te hacen Te hacen 4x1 3x1 5x1 Muy fáciles Cartaza Y ojo El azul viene fortísimo Me parece tremendo Lo del azul El Teferi Maestro del tiempo Es un Planeswalker Teferi Legendario Obviamente Por 4 Entras solo con 3 contadores De lealtad El más 1 Robas una carta Luego descartas carta Así que no es muy bueno Entra con pocos contadores Sube pocos contadores Con la primera habilidad Y ni siquiera robar Es robar descartar Mala Menos 3 Menos 3 O sea El mismo turno que lo juegas Se moriría Al hacer esto Cambia de fase Una criatura Cambiar de fase La criatura que no controlas No solo puedes hacer a la tuya Tiene que ser una criatura del rival Cambiar de fase Es que Sale de juego Es que no sé cómo hacer el ejemplo Sale de juego Y Es que no es la palabra adecuada No es que salga y entra de juego Sino que cambia de fase Es la palabra Cambiar de fase Es Que está Pero no está O sea es decir Como si no existiese Efectos prácticos del juego Pero está ahí Y cuando vuelve de fase No entra en juego No se disparan sus habilidades Entra en juego Ese tipo de cosas A eso me refería Cuando vuelve de fase Vuelve de fase Al comienzo Del siguiente turno Al comienzo del turno Del rival Vuelve de fase Además está explicado aquí Trátala a ella Y a cualquier permanente Anexado a ella Como si no existiese Hasta el próximo turno De su controlador Esto es muy malo En un principio En tu turno No tiene sentido Porque lo sacas de turno ahora Y en el turno del rival Vuelve ¿Vale? Vuelve de fase Y luego el menos 10 Que es muchísimo menos 10 Ganas dos turnos Adicionales Extras Eso sí que es muy bruto La verdad Ganar dos turnos Es como Venga pues ya me Ganó la partida Prácticamente Vale La gracia de este Teferi Es que tiene una habilidad Única Y es que dice Puedes activar Las habilidades de la etapa De Teferi Maestro del tiempo Durante el turno De cualquier jugador En cualquier momento Que pudieras lanzar Un instantáneo Este texto Me parece que lo han cambiado ¿No? O sea es decir La primera vez que vi Este Teferi Yo cuando lo leí No caí en la cuenta De que podías activar Su habilidad En tu turno Y en el turno del rival Porque no lo ponía Ponía solamente Puedes activar Las habilidades de la etapa De Teferi En cualquier momento Que pudieras lanzar Un instantáneo No te daban No daban la aclaración Que decía Durante el turno De cualquier jugador ¿Vale? Ahora ya lo han puesto Yo creo recordar Que la primera vez Que lo leí No ponía en el turno De cualquier jugador Ahora ya está muy claro Como puedes hacer La habilidad De Teferi A velocidad instantánea Lo puedes hacer En tu turno En cualquier momento A velocidad instantánea Cosa que no es así Con ningún otro Plainswalker Y en el turno Del rival También Y eso es Eso es una Burrada De... Eso hace que Puedas hacer dos veces Las habilidades de Teferi ¿Vale? En mi turno Y en el turno del rival No como el resto De planeswalkers Que pueden hacer solamente una vez Este Teferi Está rotísimo Es súper bueno Y si odiabais Lo vas a robar Lo vas a robar Multiplicado por dos No creo que sea una carta No he dicho lo bueno Que es el Teferi En limitado Se da por hecho ¿Vale? Todos los planeswalkers Son buenos en limitado Y este también Y de antes Dije en limitado Tampoco lo dije Pero esta carta En limitado Es jugable En limitado Es muy jugable La epifanía sublime Y el Teferi también En construido son bombas ¿Vale? En construido esto es buenísimo Me parece que es buenísimo Y Teferi es buenísimo En construido Y además los dos son Obviamente buenos en limitado En cambio El conocimiento atemporal De Teferi En limitado Lo veo prácticamente injugable Dedicar una carta Solo a esto Lo veo injugable Y en construido Tres cuartos de lo mismo En construido Gastar una carta Que cuesta cuatro Solamente para que Tus próximos robos Se dupliquen Es muy lento Es perder un turno Muy importante Que es el turno cuatro En algo que por sí mismo No hace nada O sea, lo juegas y dices Te toca Ya está y no has hecho nada Y ya el siguiente turno Si puedes jugar algo Que robes cartas Para lo cual también Tienes que girarte Y perder el turno Entre comillas O sea, es mucho gasto El que tienes que poner En una sola carta Para que funcione Apadrinada de Teferi Perdón Por tres Es un dos tres Que pagando dos y girándolo Robas carta Descartas carta Es una buena carta Para limitado Limitado está bastante bien Bastante maja Jugable Inconstruido esto Es injugable Porque es lentísimo Y no hace nada Tutelaje de Teferi Por tres Un encantamiento Que cuando entra al juego Robas carta Descartas carta Hay montones de hechizos Que son robar Descartar En esta colección Bueno, pues Por tres Encantamiento Cuando entra al juego Robas carta Descartas carta Y dice que siempre Que robes carta El oponente objetivo Muele dos cartas Ya comentamos Que moler Es la traducción Que han dado El castellano De la palabra Mil Que viene de Milstone Piedra de molino De la mítica carta La queridísima Y legendaria Y ya mitiquísima carta Rueda de molino La Milstone Que era una carta La carta original De mazos De tequeo La verdad es que Normalmente en Magic Solemos decir Dekear Dekear es Quitarle cartas Del mazo Al rival Y tiraselas al cementerio Básicamente es Quitarle cartas Del mazo Porque en Magic Si vas a robar Una carta Y no quedan cartas En tu mazo Pierdes la partida Automáticamente Es una forma de ganar Bueno Pues el tutelaje De Teferi Intenta Es una carta Que intenta ganar Por dequeo Por mil En inglés O por Moler En español Moler Muele Que es un verbo Normal y corriente O sea no tiene nada de extraño Lo digo porque hay gente Que se ha llevado las manos A la cabeza Porque lo han traducido así Pero es que es lo que significa Mil O sea Rueda de molino Para moler el grano No sé Moler Muele Bueno pues eso Quizás es un verbo Un poquito irregular Es cierto Pero tampoco tiene nada Del otro mundo Vale O sea que siempre que robes carta El oponente Muele Muele Dos cartas Aunque nos cueste decir Sin frecuente Lo digo porque en limitado En limitado siempre En las colecciones básicas Hay alguna forma De ganar por dequeo De hecho ha habido años Que yo intentaba forzar Mucho las estrategias De dequeo Y ganaba bastante con ellas No recuerdo en que ediciones ya En que colecciones básicas Pero yo creo que en M19 Ya se podía En M19 si que había Un par de cartas De dequeo Bastante chulas Así que si hay más cartas De dequeo Este tutelaje De teferi Puede ser bueno En limitado Puede ser jugable En el mazo de dequeo Lógicamente Y en construido En construido A ver Lo vemos mucho En Magic Arena Gente que intenta Montar mazos de dequeo Y nunca funcionan Así que no creo Que esto vaya a mejorarlos Raya olas Por 4 es un 2-3 Vuela Que cuando ataques Con 2 o más criaturas Con habilidad de volar Robas una carta Pues bueno Muy buena para limitado Porque ella misma Cuenta para el ataque Así que en limitado En un mazo de voladoras Puede estar muy bien Pero en construido Es mala Porque en construido Hombre a ver En construido Puedes jugar el raya olas Y a continuación Atacar con 2 criaturas Voladoras que ya tenías Para robar una carta Pero creo que hay formas Más efectivas Más eficientes Y más baratas De robar cartas extras En mazos de voladoras Así que en construido No creo que sea jugable Pero en limitado Es muy buena Kraken tolariano Por 6 es un 4-6 Que siempre que robes carta Puedes pagar uno Y si lo haces Puedes girar O enderezar La criatura objetivo Está bastante bien En limitado Es muy buena carta Porque para empezar La carta de turno Robas tu carta de turno Y ya puedes pagar uno Para girar una criatura del rival O en el turno del rival Tienes todo girado Y si tienes algún hechizo Un optar en mano De robar cartas Robas carta Y pagas uno Y enderezas una criatura tuya Y bloqueas Por ejemplo O sea, el limitado El Kraken tolariano Es muy bueno Muy bueno Muy bueno Esas habilidades de girar Enderezar Son muy buenas En construido es injugable Por 6 de mana Un 4-6 Que gira criaturas Por muy Kraken que sea Y el dibujo es muy chulo El dibujo es muy bonito Por cierto Muy Muy mágico Muy de magic Está muy bien este dibujo Pero aún así La carta en construido Es un 0 Ánima de los tomos Por 4 es un 3-3 Que no puede ser bloqueada Mientras hayas robado Dos o más cartas Este turno Pues en limitado No es mala Por ejemplo La carta que robas Del turno Más Sin ir más lejos El tutelaje de Teferi O cartas similares De robar y descartar Que hay muchas O esta misma Apadrina de Teferi Hacen que True 3-3 Se haga imbloqueable O sea Es fácil que este bicho Sea imbloqueable En limitado En limitado Creo que es buena carta Por 4 es un 3-3 Como mínimo Es una carta de relleno En construido es injugable En limitado está graciosa En construido nada Privar de sustancia Por 2 Instantáneo Regresa la criatura Regresa el hechizo O la criatura Objetivo A la mano De su propietario A ver Que me estás Container Esta carta es buenísima No la había visto En los spoilers De M21 Es muy buena Dirás ¿Cómo que regresa el hechizo? Se llama hechizo Cuando lanzas Una carta En tu mano Sea una criatura Un encantamiento Un conjuro Un instantáneo Un artefacto Cuando está en la pila Esperando a resolverse En ese momento Es un hechizo Entonces puedes hacer Privar de sustancia Y en ese momento Es un counter Si lo dobles a la mano Es como que Se contrará este Si vuelve la mano Del rival Que lo puede volver A jugar Pero no está mal Es como Si el oponente Me hace un hechizo Que cuesta 7 Por ejemplo Pues mira Te acabo de gastar 7 de maná Te he hecho perder El turno entero Esta carta es muy buena Y además Y además También devuelve Criaturas Objetivo A la mano De su propietario O sea Es decir Además hace En el summon Puedes subir Una criatura Que tenga ya en juego O que tenga yo en juego Porque también vale Para tus hechizos Y tus criaturas Así que El privado de sustancia Creo que es una carta Buenísima Se va a jugar mucho Ya lo vais a ver Como mínimo Te da un turno Entero gratis O sea Si el oponente Ha girado un hechizo Muy caro Ha girado todas las tierras Para un hechizo Muy caro Y tal Le has hecho perder el turno Por solo 2 de maná Por incoloro y azul Esta carta es buenísima Eso sí No va bien con crisis Porque te hacen una crisis 8-8 ¿Vale? Ha pagado O sea una crisis 6-6 Por ejemplo Una crisis 6-6 Pagando 8 de maná Sí Le devuelves la crisis a la mano Pero las 4 cartas Si es 6-6 la crisis Las 3 cartas que roben Las 3 vidas Las gana ¿Vale? O sea Eso no se lo quitas Algo parecido pasaría Con otras cartas Pero bueno No está nada mal Esta carta privada de sustancia Muy muy buena Si no os habéis dado cuenta De lo buena que es Es muy buena en construido Pero buenísima Se va a jugar muchísimo Y en limitado Creo que también es bastante buena Es que el mero hecho De poder subir una criatura a la mano Suficientemente razón Es un ansamón Un ansamón por 2 No está mal El ansamón se juega En construido En estándar Se juega algo En algunos mazos de tempo Azules sobre todo Y en limitado es bueno Es un buen truco O sea la carta es buenísima Que vale para hechizos Es muy buena Muy buena Muy buena Arcanista Bodaliano Por 2 es un 1-3 Que agrega un maná Incoloro ¿Vale? A tu reserva de maná Usa este maná Solo para lanzar Un hechizo de instantáneo O de conjuro No está mal para limitado Es tipo criatura hechizo Hechicero perdón Y tritón Vale Buenos tipos de criatura Y da maná para instantáneos Y conjuros Creo que es bueno En limitado merece la pena Por 2 es un 1-3 Tampoco te va a doler tanto Y te puede dar un poquito de maná Que viene bien Y en construido No creo que sea jugable Construido no Creo que esto sea jugable Solamente es para instantáneos Y conjuros Es maná incoloro Por 2 un 1-3 No aporta mucho en construido No creo que en construido Se vaya a jugar Hay otros aceleradores de maná mejores Eso sí En azul no Es que eso es lo que le hace buena El azul nunca Tiene aceleración de maná Esto es una especie De aceleración de maná Eso es lo que me hace pensar Que en construido Tiene alguna mínima posibilidad De llegar a ser jugado alguna vez ¿No? Pero en limitado está bien Es maja No es mala carta Despierta olas Por 7 es un 7-7 Que le da Menos 1-0 A las criaturas del oponente Y además puedes pagar 2 Y descartarlo de tu mano El despierta olas Si lo tienes en mano Mira las dos primeras cartas De tu mazo Y pones una de ellas en tu mano Y la otra en tu cementerio O sea que puedes como Ciclarlo ¿Vale? Es como ciclarlo Por 7 es un 7-7 Menos 1-0 Las criaturas del rival Creo que en limitado está bien ¿Por qué? Porque si llegas a 7 de maná Pues es que más quieres Que un 7-7 por 7 Que hace menos 1-0 Las criaturas del rival Está bastante bien Si llegas a 7 de maná Y si ves que no llegas a 7 de maná Lo ciclas Pagas 2 Lo descartas Es lo mismo que ciclar Y de las 2 del top Te quedas con una Eso está guay Está muy bien esta carta Para limitado Es muy maja para limitado Muy buena para limitado En construidos sin jugable Porque ni siquiera es ciclar Porque es que si dices Bueno es que ciclas No, pero no pone ciclar Porque al ciclar Hay cartas con sinergias De ciclar Pero no, ni siquiera cicla Así que en limitado Está guay En construidos sin jugable Muro de runas Otra reedición Seguro que hay alguna carta Más que era reedición Y no me he dado cuenta O no lo sabía Un 0-4 Por 1 es un 0-4 Ojo que es mucha defensa Y cuando entra en juego Adivinas 1 A ver La carta no es buena Ni en limitado Ni en construido Al menos tienes a adivinar 1 Solo es buena en un mazo Que es en el mazo de muros El mazo de muros Con alguna carta Que les permita atacar A los muros O cosas por el estilo Pero si no Pues no es buena Cangrejo de los deseos Por 4 es un 2-5 No es 100% mala Es que solo pega 2 Pero aguanta 5 No es mala del todo En limitado En limitado Algunos mazos azules De control Lo van a querer jugar No vas a estar muy feliz De jugar un cangrejo De los deseos Pero bueno Para rellenar un mazo Delimitado Puede valer En construidos 100% injugables De las peores cartas Que te puedes imaginar En construidos Que encima es cangrejo Y Aquí se acabó el vídeo de hoy Llegamos al color negro Ese tocará En el vídeo de mañana Bueno pues este es el color azul Me parece que es Impresionante el color azul Me parece que tiene unas Cartazas buenísimas Por todos los lados Y además muchos detallitos Que si elementales Que si espíritus Muchas cositas Tipos de criatura muy majos Muy interesantes Algunas reacciones también muy buenas Que más se puede pedir Nada Espero que el vídeo os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!